Se viene tu primer caupolicanazo, el lugar donde se enfrentaron los púgiles, el lugar donde los artistas hacen la prueba de fuego, sean músicos o sean en tu caso comediantes. ¿Cómo estáis preparando un show que es personal, no es como estar en un gran festival como Viña, recorriste todo Chile, el caupolicán imagino que es un punto de inflexión? Es una especie de ganas, de muchas ganas que tengo algo de hacer. He estado dos veces en el caupolicán, tres veces actuando en el caupolicán. La primera fue con el Club de la Comedia, la segunda fue con los Chancho en Piedra, una suerte de aniversario que ellos tenían y la tercera fue animando por una fundación que estábamos buscando ahí ayudando. Y me encanta, creo que me encanta ir de público, me ha encantado estar arriba del escenario y en un momento dije, ¿cómo hacemos para que esto sea realmente masivo, por ejemplo? Y no tener esa necesidad de cobrar tal vez algunas entradas o ponerse en cartelera muchas semanas, ¿cachai? Cosas así, porque ya vengo con un training súper alto. Y yo la verdad lo primero que pensé fue el caupolicán. Y era como un sueñito en un momento, como hoy se podrá, se podrá, lo agendamos y qué crees tú, para cuándo, no, y empezamos a hablar y esto puede ser así, ya sabes, y de repente ya está. ¿Rutina fresca? Lo que pasa es que la rutina que... ¿O hay algo de Viña que va en el caupolicán? No, nada. ¿Todo nuevo? No, nada, yo desde Viña que no hago ese monólogo. ¿Ese show? Sí, desde Viña que no lo hago, así que no, no, nada que ver, Gritona está renovado, si es que pongo a repetir los chicas. ¿Cuáles son los nuevos temas? ¿Ya no es Boloco Cecilia? Por supuesto que siempre está Boloco Cecilia, pero lo que te pasa, Boloco Cecilia, siempre es parte importante de... o sea, es un punto de partida. Eje central. ¿Por qué no te das cuenta? Columna cerebral. Boloco Cecilia es un eje de partida en todos los temas que podamos tener. Por supuesto que está Boloco Cecilia. Yo quiero saberla firme, ¿qué te pasó después de festinar con Boloco Cecilia durante años? Porque lo de Viña fue una perla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace con Boloco por todo el país. Era una pincelada lo que pasa en mí. Años festinar, te la encontraste en un evento y te la encontraste en un avión. ¿Qué pasó contigo? Es como el cargo de conciencia, te cargo mía. No, no, te cargo conciencia. Primero, ella en ese minuto, cuando nos conocimos, pero que ella no lo recuerda, yo sí, por supuesto, la tesoro en mi corazón. Ella no tenía idea quién era yo. O sea, tal vez hasta ahora lo sabe.